todos calmados, ponte el mismo equipo, no tengo que fregar sin calmar, sirve sin calmar, sirve metas abajo, metas abajo sin calmar, pita que no van a rear a los pasos sin calmar, pita que no van a rear a los pasos sin calmar, pita que no van a rear a los pasos sin calmar, pita que no van a rear a los pasos y aquí con los otros se encuentra el otro integrante de acá, Carlos Carlos también de acá de llegar ahorita, aquí está con su hija Carlos, manda un saludo antes de que pierda la caeste aquí está bueno, ahí continuamos, ahí estamos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!